Ocho millones de dólares han sido donados por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador para mejorar el sistema penitenciario. Últimamente los esfuerzos han estado enfocados en reducir el hacinamiento en las cárceles del país. La embajadora de los Estados Unidos, Jean Main, acompañada del embajador de Colombia, Fulvia Buenavides, y el director de centros penales, Marco Tulio Lima, realizaron un recorrido por el Centro Penal La Esperanza para verificar las mejoras hechas en los talleres del programa Yo Cambio. Dicho programa busca dar oportunidades a los privados de libertad para rehabilitarse e incorporarse a la sociedad civil.